... Bienvenidos a esta última sesión académica de posgrado de este curso del Departamento de Composición. Hoy tenemos a Lili Amabre, que nos presenta una presentación como es profesora del Departamento, pero de todas maneras vamos a cumplir con el rito. Nos va a contar una de sus últimas investigaciones. Hecha con motivo del centenario de este, señor Jens Uri, el que nos va a contar su concepto de belleza y muchas cosas más. Y no tengo nada más que decir. Gracias, Jorge. Bien, bueno, realmente se va a recibir el filme de Shazuri y llevo muchos años trabajando. Concretamente desde el año 89, y lo leo de toda su obra. Es una obra que se publicó a principios del siglo XVIII, aunque hubo algunas ediciones por ahí suelizas anteriores, que nunca se ha traducido en español, y que por lo tanto había que verla o en el inglés original o las traducciones del francés y del alemán que fueron en el XVIII. Eso demuestra un poco la influencia que pudo llegar a tener el pensamiento Shazuri en la cultura nuestra, porque es evidente que tuvo mucha importancia en cuanto al desarrollo de la ilustración, sino que es por venir al libro, que se va a sonar algunos de sus escritos para enunciar algunos de sus ensayos. El título es un poco engañoso, y lo quiero decir ya de antemano, porque en el fondo lo que voy a intentar es entender, a través de esta charla, o que por lo menos cuando vamos a la mesa, con las discusiones que pueda haber con todos los especialistas del renacimiento, ¿qué pudo significar con la aportación de Shazuri en cuanto a rescatar el concepto de belleza, el valor que pudo tener, y sintetizando su idea de que la belleza y la verdad tenían unidad y eran la base de la virtud, por lo tanto cualquier persona virtuosa accedía a la belleza, pero que no era una prevención inmediata, sino que era una prevención de carácter filosófico, por lo tanto sus aspectos más fundamentales fue dotar al concepto de belleza de un valor filosófico, porque podríamos incluso discutir si ya no lo había planteado en cierta medida bajo la antigüedad. Entonces en este sentido me resulta muy interesante intentar entender la controversia que se planteó entre los llamados filósofos nacionales del siglo XVII inglés, es decir, los grandes científicos de la época, todos son dedicados a la arquitectura, pues superpeño, overclock, nunca se hablaba de Chuk, fue realmente el que se encargó de levantar la ciudad de Londres tras el incendio del año 1666, el gran científico fue uno de los grandes colaboradores en la arquitectura de Christopher Wendt, y por lo tanto, qué es lo que pasaba, qué objetivos tenían, por qué Sáfuri, tanto que hicimos la arquitectura, qué estos filósofos naturales o científicos están desarrollando, y cuál fue su apuesta, su aportación para, podemos decir, enfrentarse a esa actuación que estaban llevando los mal llamados por la historiografía barrocos del XVII inglés. Por lo tanto, el objetivo va a ser una barrida, incluso con entradas, sobre todo, para aquellos algunos que probablemente han venido, el jamuriel, para algunas ideas claras de la base del humanismo, las referencias albertianas, hasta qué punto Sáfuri puede conectar con Alberti, y por lo tanto, una vez que entendamos qué significa el humanismo, cómo el desarrollo del renacimiento fue, en cierta medida, superando algunos de los conceptos iguales de ese humanismo, para no confundir humanismo con el renacimiento, y además cómo ese concepto de la naturaleza que, podríamos decir, se mantiene a lo largo de toda la evolución relacionatista, se va trastocando y va cambiando los objetivos hasta que pasa a formar parte de los objetivos empíricos de la llamada filosofía natural. Es decir, aquellos filósofos que se dedicaban al estudio de la naturaleza entendida como de una naturaleza física y no una naturaleza sobrehumana de carácter metafísico, es decir, de más allá de la física. Esta es un poco la idea en general para terminar hablando de esa repercusión inmediata que tuvo todo el pensamiento de Sáfuri a través de, podríamos decir, una situación social y política en la que se acogen sus formularios como base fundamental en la nueva cultura y fomentan un tipo de arquitectura que, en el fondo, pretendía mostrar la virtud de esa nueva sociedad vinculada con los únicos. A partir de ese momento voy a intentar seguiris notas porque no me gustaría dejarme en nada en el criterio que es porque evidentemente son temas complejos que los voy a tocar con bastante reduccionismo de decir la verdad para poder hacer esa barrida, ese objetivo de intentar entender qué es lo que está pasando desde el humanismo hasta principios del XVIII, consolidando el pensamiento de Sáfuri a través del llamado neocanadianismo y, por lo tanto, con ciertas ideas que espero al seguir las directrices del guión que no se me escape nada y no confundir demasiado a los asistentes. Vamos a presentar en primer lugar a los Sáfuri para algunos es conocido para otras figuras como las personas aquí presentes seguramente que no tanto. Los dos Sáfuri, es decir, el primer conde y el tercer conde del que vamos a hablar fundamentalmente, fueron dos personas muy relevantes en el cambio político o social de la Inglaterra del siglo XVII a XVIII. Anthony Ashley Cocker, que fue el primer conde, fue una figura nacida en el año 1721 y muerto en el exilio en el año 83, que se la conoce fundamentalmente en la historia política porque fue uno de los componentes de ese grupo de pensadores que consiguieron desestabilizar todos los fundamentos de la restauración de los hombres en el segundo. En el segundo fue la junta clave para la creación del Partido Liberal, el primer Partido Liberal que el comunismo que hacía, sino prácticamente el momento que fue el de los WIC, que accedería a la ciencia de la capilla del año 1889. No fue casual, un año después de la conocida o llamada revolución del año 1888. Shafuri, primer conde, por lo tanto, estableció, podemos decir, los sistemas políticos y religiosos porque, en el fondo, también mucho, mucho con la situación americana de la iglesia del momento y sus principios fueron reformados en el siglo XVIII, o sea que su pensamiento formuló, podríamos decir, las bases sociales, religiosas y como no parlamentarias del siglo XVIII ingles. El tercer conde, que murió joven por un problema de salud que le marcó en toda su vida, nació dentro de esas circunponencias sociales y políticas de su abuelo con el que se crió y tuvo nada más y nada menos que como asesor intelectual al médico de familia, el filósofo John Bill Locke. No nos olvidemos una cosa, yo estaría, sobre todo, con los alumnos comentarles que la formación de arquitectos como tanto existía, pensemos que de verdad las comunidades que había iban a ser o legales, es decir, de derecho o de medicina, por lo tanto, muchos de los arquitectos que encontramos en el siglo XVII e incluso en el siglo XVI tienen formación en derecho o en medicina, este va a ser el caso, por ejemplo, también de John Block o el caso de Christopher Fenn que se va a formar más en la economía y en la física, por lo tanto, hablar de arquitectos es un término más fácil, muy agudo porque esas formaciones no eran específicas. Y sin embargo, lo que vamos a ver hoy, van a ser gente formada en el campo de las ciencias de una forma casi extraescolar. iremos puntualizando todo un poquito a poco. Por lo tanto, la figura de Locke va a marcar todo el pensamiento y los intereses que va a tener el joven tercer conde que nació en el año de 1680. En un momento determinado, cuando Locke tiene que exigiarse al igual que el abuelo, es decir, el primer conde, podemos decir que pierde todos esos contactos directos, pero aun así, ya involucrado en todo el pensamiento clásico, él se dedicó a viajar, a celebrar tú y por lo tanto a seguir estudiando toda la literatura clásica accesible en la época. Sus objetivos fundamentales van a ser la definición de lo bonito en su relación con la data y todo eso le va a llevar a la cualificación de la bondad y la cualificación del mismo. Estas son una síntesis de su pensamiento recogido en una serie de volúmenes bastante complejos, es decir, la relación entre lo bueno y lo bello, entre lo verdadero y lo bueno, entre la moral y la escéptica. Para eso es muy que era fundamental la sinceridad en cualquier creación artística y por lo tanto esa sinceridad podría marcarse en el comportamiento a través de una discusión. Fue un objetivo que persiguió desde el principio viendo y encontrándose con una herencia intelectual importante como la de Go de Ernesto y del Conde, evidentemente consideraba que tanto la época de Carlos II a la restauración como la de Javier II no eran los momentos políticos adecuados para educar y establecer unos principios basados en la ética que fueran capaces de recuperar una creación artística que consideraba la de la vida y el Conde totalmente desistupada. Por lo tanto, su objetivo fue plantear los principios filosóficos por los cuales el individuo al que él dotaba de una moral innata, sin embargo de una moral que había que educar, a través de esos principios filosóficos él podía aprender esos pasos fundamentales para conformarse en una persona virtuosa. Esa persona virtuosa de forma casi inmediata, recíproca, accedía a la belleza, accedía a través de la virtud a la bondad y, como no, a la estética. Esa cualificación que dota a la ética de una sociedad a través de gestionar la belleza va a ser el objetivo fundamental del palavianismo, es decir, configurar unas bases artísticas que, en el fondo, asociasen a esa sociedad paladiana con la vida. Por lo tanto, todos los neopaladianos en el siglo XVIII van a rodearse de arte, van a impulsar el arte y se van a convertir en arquitectos amateurs para mostrar su virtud a través de la creación artística. Este es el caso, por ejemplo, de Richard Roy, que de Lopaldington, que va a ser una de las figuras que más, podríamos decir, contribuyó afianzar esa búsqueda moral, ética, esa búsqueda estética y, por lo tanto, a una nueva creación artística. Chanturi, no contento de lo que estaba pasando, no solamente se dedicó a escribir, sino que, además, afectó muchísimo contra toda la cultura de la época, contra todo lo que estaba pasando y, fundamentalmente, contra la creación arquitectónica. Él consideraba el que era impropia esa propuesta arquitectónica que estaba dando la restauración y, pues, era un quejado un segundo, porque, evidentemente, como eran inscripciones muy descrituadas en todos los sentidos y, además, limitadoras de la corte francesa, evidentemente, la función que estaban dando no era la más adecuada. Por lo tanto, la única posibilidad era despegarse de esas instituciones francesas y conducir a la sociedad a una educación que les permitiese acceder a la moral, a la verdad y a la virtud, incluso estética. Campos de Niazzi Número nació en Londres y va a morir en la isla de Chaya, en Nápoles, en 1714. Evidentemente, eso se debió a su enfermedad. Eso le permitió, podemos decir, estar en contacto con el gran pensamiento y la emoción de pensamiento que se estaba dando en los Países Bajos en la época. A veces, en contra de Mal recurría a Raúl Perfano, donde, además, simplemente, estaba a Dorc y donde, a nosotros, contacto con todos los pensadores próximos tanto a su abuelo como al propio George Lowe. En esta pintura, en los últimos del XVIII, encontramos cómo el pintor Klosterman aparentemente está intentando mostrar el carácter neoplatónico de Anthony Yacilco, Cooper, la figura de izquierda. Sánchez quiso ir configurando, podríamos decir, unas directrices que fueran, podríamos decir, como la tabla del uso rápido para aquellos intelectuales y aquellos individuos que socialmente se iban a aproximar al cambio de individuos que se estaba dando ya en Inglaterra final del XVIII, perdón, en el XVII y principios del XVIII, y, por lo tanto, toda su apuesta, sus escritos, van a ser, además de una reflexión compleja, confusa y contradictoria en algunos aspectos, siempre con alusiones a todo que ha sido la ilusión por el fin de los aspectos vinculados a la naturaleza y a la belleza, pero, en el fondo, vinculado a todas esas inquietudes que él leía a la política, la literatura a través de los clásicos, el pensamiento directo de John Locke y, por lo tanto, en esa síntesis de todos los temas que se percibe en su cabeza, él quiere crear esa especie de reglas, de pautas de comportamiento que, en ausencia de una educación generada y impartida por los poderes públicos, podría ser el manual de servicio para todo aquel que quisiera acelerar a la virtud y, por lo tanto, a la belleza. En los momentos de peor en los que su situación de enfermedad era más grave, acudía al espacio familiar al habitado de Shansbury, donde incluso se llegó a construir una actora, conocida como actora del filósofo que era más que una gran biblioteca. Parece ser que después de la biblioteca de John Dee, la biblioteca de Shansbury era una de las más importantes del Reino Unido. Evidentemente, sus colecciones con el ambiente de Renterón también contribuyeron a que se manifieste en su pensamiento filosófico. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son las bases de ese pensamiento filosófico de Shansbury? Evidentemente, planteando un apoyo directo en el aspecto más metafísico de la filosofía clásica para intentar para intentar demostrar para demostrar la falta de valía de la filosofía científica, es decir, de la supuesta según el mal llamada filosofía natural, en un aspecto que se llamase a los científicos de la época filósofos naturales. Evidentemente, insisto, va a ser todo base teórica y lo que considera la revelancia filosófica de la época va a ser el concepto de billeta, por lo tanto, objetivo, final, la billeta. Esa billeta nos obliga a establecer todas las relaciones posibles con la verdad para él, puesto que ha sido siempre la clave del entendimiento para aceptado para rechazar el concepto de billeta. Independientemente de que para él la belleza se ha articulado a la institución y a la verdad, no va a tener nada que ver con una belleza en términos físicos. ¿Por qué? Pues porque eso habría aproximado a la belleza enunciada por la filosofía natural. Más tarde, haré inferir en eso senencial. ¿Qué quiere decir con eso? Él entendía que los filósofos naturales cada vez que hablaban de belleza y llevaban a todo el mundo lo hacían a partir de una concepción directa, a través del sentido de una percepción sensorial. Pero la percepción sensorial no era capaz de acercarse ni a la virtud ni a la verdad ni a la belleza, porque la única manera de acercarse a belleza era a partir de los planteamientos filosóficos que te permitían a aprender de la naturaleza humana física, digamos, esa naturaleza superior, las bases fundamentales que te permitían establecer esa aproximación a la razón. Estamos, en cierta medida, en el que requiere enunciados humanistas y enunciados platónicos. La influencia de Schattel no solamente fue la directa de su escritura y la heredada de Locke, sino a través de la apolladura de una de las escuelas platónicas de excelencia, la escuela y la figura de Mohr, uno de los estudiosos y los más importantes. En este sentido, el beck en contra lo que llamaba filosofía natural, aunque en el humanismo se da la dualidad de establecer ambas pautas de lectura a la hora de acceder a enunciar que era la naturaleza y que era la belleza, siempre tan vinculadas a la representación, tanto por el estudio de la propia naturaleza como por intentar definir que era la belleza. Fíjense cómo era la idea en el siglo XVII de lo que estaban produciendo los dios antinaturales en cuanto a esas líneas que seguían manteniendo la validez y la belleza en términos metafísicos, el propio Bacon, Francis Bacon, uno de los científicos más importantes de ese tránsito de XVI a XVII y cuyas directrices podríamos decir marcaron las pautas con las que se inició la futura Royal Society, Francis Bacon en un momento determinado cuando se hablaba de esa supuesta belleza absoluta, comentó que no era más que una persona nacional de conocimiento delicado que algunos estudiosos y filósofos pretendían, pero que no tenían nada de ver con la evolución de lo que era verdaderamente la modernidad, la comprensión física de esa naturaleza. Por lo tanto, la primera figura que en el Reino Unido descalifica lo que podríamos llamar la filosofía de carácter metafísico, que fue la clave del iniciado de una belleza absoluta o de una belleza por encima de la física va a ser Francis Bacon. A partir de ese momento todos los seguidores, todos los llamados filósofos naturales o científicos de XVII van a seguir excelenciando y van a rechazar el concepto de belleza. O como en el caso de Christopher Wendt, veremos en qué manera van a iniciar esa belleza. La obra fundamental de Chanswui va a ser las características del hombre. Tiene un nombre muy largo, pero bueno, resumiendolo, sería características del hombre, sus costumbres, opiniones, tiempos. Es un conjunto de clubes en muchas ediciones. Es muy complicado que buscar las cosas porque no todos los ensayos, las reflexiones, los diálogos, evidentemente van a los diálogos, no se van en todas las ediciones. Por lo tanto, la única manera de poder acceder a leer toda la obra de Chanswui es buscar las diversas ediciones que se realizan de la obra. Ahí va liberando toda la reflectora problemática vinculada a la que hoy nos reúne, que es el concepto de naturaleza, pero sobre todo el objetivo fundamental del estudio o la aproximación a la naturaleza que va a ser la idea de la belleza. La dependencia de los clásicos es total, evidentemente, que intentamos hacer una aproximación, sobre todo un poco en contacto con aquellas figuras o aquellas personas asistentes que no estén tan relacionadas con estas materias que impartimos en la historia, pero lo que sí que me gustaría es volver a insistir en que, a pesar de todas las reflexiones, hay un alto, un gran alto grado de moral junto al cruzamiento de Chanswui. Ese grado de moral le va a referenciar a mi vida a una recuperación de la teología, algo que también los filósofos naturales empezaron a desmigrar, incluso desde el humanismo, porque yo creo que hay que decir algo ya mismo, decir, el humanismo tuvo durante el tiempo más aproximación a los planteamientos filosóficos medievales, se acercó a esa búsqueda de la antigüedad, no se consiente de lo próximo que seguían en el pensamiento filosófico de tipo que llevan y que había realizado a la edad media, porque incluso en algún momento va a haber esa igualidad, es decir, una aproximación más vinculada que va a ser posteriormente y casi ya desde el XVI el desarrollo de la filosofía natural, mientras que la otra va a ser más de carácter mecafísico. De hecho, yo entiendo que la única posibilidad de entender qué significado tuvo esa búsqueda insaciable de la catalística llamada moderna estuvo más vinculada a un valor metafísico de esa comprensión de la naturaleza o de la belleza que a una conexión más directa como la de Alperti, también el humanista por excelencia, porque fue el gran moderno, porque no creyó en ningún momento en los valores sobrenaturales del concepto de belleza o de naturaleza y que además fue, parecido a lo que hizo Sassu, la persona que intentó codificar la aproximación a esa belleza, pero siempre desde un sentido físico y no metafísico. En todos los largos ensayos que están encorregados en los tres volúmenes de las características, insisto que es continuamente barajar la posibilidad de convencerse a sí mismo y convencer a los lectores de la importancia que tiene volver a recuperar aspectos claramente teológicos que él va relacionar con ese intento de iniciar la diferencia entre dos mentes, entre dos creaciones artísticas, la mente humana vinculada a la creación artística más directa, pero que solamente es una sombra, no sería contar una función artística de María, sino que es la sombra de la mente divina vinculada a una naturaleza soprahumana y por lo tanto todos los planteamientos y estudios y reflexiones incluso los diálogos van a estar vinculados a todas esas alternativas de buscar comprender esa naturaleza física y sobrenatural. Insisto en que él sí creía en el sentido moral un natural del hombre, parece una contradicción, pero él entendía que estaba como muerto, que por lo tanto había de formarlo, educarlo, a través de la observación de la naturaleza pero siempre a través de los principios filosóficos. Él cree en la educación, en la formación, pero siempre a través de la filosofía y no de la más llamada filosofía natural que es lo que él estaba observando, estaban teniendo como objetivo los nuevos institutos científicos que se estaban constituyendo por toda la educa, tanto en Francia como en Inglaterra o como en los países bajos. En ese aspecto podemos decir que es casi el primer moralista que está aceptando, podríamos decir, con una experiencia subjetiva que no física hacia la naturaleza. Parece todo algo complejo, complejo, pero la verdad es que la idea acaba siendo bastante comprendida y vuelvo a insistir que marca todas las directrices del pensamiento de todo siglo XVIII. Pratón, del movimiento neoplatónico de siglo XVIII. ¿En qué medida va a ser vinculante el pensamiento de Shantui a un pensamiento inicial, humanista, por lo que? Aunque haga algunas ilusiones a Platón, vamos a, como llamar, a cualquier imagen que tenemos en pantalla, vamos a ver qué significó. Evidentemente, el concepto de belleza sabemos, y mucho más, que es un concepto muy cambiante, pero también tenemos que tener en cuenta que la primera vez que de forma clara y bonificada se vincula la belleza a la creación artística va a ser en la edad moderna, es decir, anteriormente, en la época medieval, por ejemplo, era más un concepto de utilidad que planteaba la creación, es decir, el objetivo fundamental iba a ser el de la utilidad. Sin embargo, a partir del momento en que belleza y arte se vinculan, podemos entender la preocupación que para todos aquellos que están produciendo artísticamente tenga el saber cuál es el objetivo para realizar una obra bella y que sea criptida como tal. Los principios los basaron todos los estudiosos, incluido el Verde, como no, en Platón, que de una forma muy delusionista es decir, que también distinguía entre las bellezas. Por un lado, la que es la Sábal, con un revolucionismo en un aspecto más físico, ¿a través de qué? De pitáforas, de la herencia pitagórica, es decir, de la armonía, de la matemática, de las proporciones. La matemática, eso que tanto va a odiar o Sáenzuí, él nunca aceptó que a través de la matemática ni a través de las proporciones, ni a través del enunciado de sólidos se pudiera acceder a la belleza. Distinto va a ser la manera en que el paladarianismo va a tener que configurar tal forma a esos pensamientos de Sáenzuí. El segundo aspecto de la belleza de Platón tiene más que ver con, podríamos decir, esa imposibilidad de acceso físico, pero sí intelectual, como un resplandador, como una llamada pero sobrenatural en el mundo por la que está caracterizando todo el movimiento neoplatónico posterior. Es decir, el alejamiento al soporte físico, la superación del soporte físico y el que va a distribuir entre los dos mundos, el mundo interior, el mundo interior, el mundo físico y el mundo de las ideas. En cualquier caso, Fulio, el que ya estableció esa pauta que va a mantener Sáenzuí, el vínculo de la jefa y la edad como base de la búsqueda de la virtud. En el Platón, en este segundo concepto, se desvirtula completamente de lo que va a ser la belleza a través de las relaciones directas de la percepción, es decir, de los sentidos. Esta segunda era la que retoma Sáenzuí y rechala completamente la primera considera que con un reduccionismo los filosofos naturales la transversaban completamente. Por lo tanto, él no acepta el uso de las relaciones para acceder a esa belleza, puesto que no es a través de la realidad física como se puede acceder a la belleza. Algo distinto ocurrió sin embargo en la época humanista, es decir, hay un intento de entender la naturaleza siempre vinculando naturaleza e belleza a través de una aprensión directa, a través de la observación, a través de la visión y la representación y traducción en términos matemáticos de lo que entendían eran las estructuras elementales de esa naturaleza. Tenemos distintos estudios para acceder, podríamos decir, a lo que entendían esos humanistas. No todos van a estar de acuerdo entre ellos. Estas imágenes de Luca Pacioli con los dibujos que le hizo Leonardo da Vinci en esos años maravillosos en fin, todos hemos pensado que fue ese vilán de finales del siglo XV donde se encontraban todos estos magníficos artistas, pensadores, filósofos de la época donde incluso colaboraban, se ha publicado mucho incluso estos dibujos de Leonardo a través de las definiciones que Pacioli iluminaba de las estructuras elementales, esto que parece ser esclasado en Piero de la Francesca, pero sin entrar en este tipo de disquisiciones es importante ver cómo estos estudiosos pretendieron, al igual que lo hizo también Alberti, pretendieron acceder a ese mundo de la naturaleza en una manera de una forma física directa a través de una traducción en términos matemáticos o geométricos. Alberti entendía la necesidad de evitar la naturaleza mediante unas reglas científicas que había que enunciar, por lo tanto, tenían que ser verificables. Él cree que la única manera de hacer con esa traducción de la matemática y, por lo tanto, a través de las proporciones. Accede mediante la contemplación, pero rechaza la contemplación sobrenatural, es decir, cree que la observación meditada puede permitirnos establecer el acercamiento a esa realidad física, a ese entorno, sea la naturaleza inmediata, o sea, el universo. Pero nunca aceptó el segundo denunciado de Platón, es decir, el de la aproximación a lo sobrenatural. Para Alberti era una realidad directa. Por lo tanto, el vínculo de la belleza con un mundo rescendental no fue aceptado por Alberti, quien diferenció en la creación artística como base de esa función, donde ya la creación artística va a tener siempre que ver con la industria y la belleza, diferenciando entre lo que va a ser la teoría del arte y los factores, las características artísticas. Una doble dimensión que en el fondo se plantea de forma bastante clara, Alberti es bastante clara, a pesar de las contradicciones que de la edificatoria plantea o todo el sustratado, sin embargo, denuncia con bastante más evidencia cualquier aproximación o conceptual a lo que ha intentado hizo Schatzlein. En el caso de la teoría del arte, él comprende o considera que el proceso intelectual es un interés que tiene que aprender con la naturaleza a través de esa observación, sacar las esencias de esa naturaleza mediante la traducción basándose en las proporciones y finalmente trascender de lo físico-material, quedarse con esas pautas que van a ser las que apliquen toda la creación artística. Otro aspecto importante frente al medio ego, Alberti valoró muchísimo la materialización de la idea, es decir, la técnica, la composición material y cómo se constituía en términos físicos la idea. Por lo tanto, dio un valor extra a la concreción material de la búsqueda artística. En cuanto a las características o factores para la creación artística, las citadas en casi todo la historiografía, la harmonía, la mimesis y el tecné. La armonía, equilibrio entre las partes y las partes del todo. La mimesis, es decir, esa abstracción de la naturaleza que nos permite acercarnos a la belleza, copiando, aprendiendo de la naturaleza y, por lo tanto, a través de su busca de su harmonía, la comprensión de la harmonía y viene iniciada por las proporciones. El uso de las proporciones es casi básico en todo el renacimiento, pero siempre con esa igualdad, aquellos que siguen creyendo en una realidad sobre natural, buscando las proporciones ideales y aquellos que simplemente tienen una forma más pragmática, que son los que van a adjudicar al desarrollo moderno, a través de la filosofía natural, que consideran esa aproximación más directa de la naturaleza y la percepción. Y es curioso porque también se va a plantear una frase de herencia medieval en la que se establece y acepta el uso de sistemas de composiciones geométricos, como lo estamos viendo en estas imágenes, que era una pauta medieval pero con un fin completamente distinto, porque si, en la época de la chupista es la aproximación a la naturaleza y a su belleza, luego veremos como esta teoría medieval que no hacía más que equilibrar los cuerpos vuelve a ser retomada por los científicos del siglo XVII, en el caso como es Beto de Cristo de Cervén, distinta a ser la aportación de su colaborador Robert Cook, del científico Robert Cook. Desde finales del siglo XVI podemos decir que los tipos más idealistas del humanismo van a ir fundiéndose en lo que va a ser una comprensión de la naturaleza física a través, podríamos decir, de un enunciado basado en las faltas de los mecanicistas, de los mecanicistas, el movimiento, es decir, el enunciado matemático de los movimientos y de una existencia de una naturaleza espiritual, por lo tanto, cada vez más alejándose de esos principios de belleza. Esto va a dar lugar a unas ideas básicas. Primero, el concepto de verdad que ya no va a tener ningún sentido, perdón, de realidad que no va a tener ningún sentido, el de realidad, por lo tanto, no hay ninguna realidad a ser verdadero o falso. Lo verdadero es lo que el enunciado matemáticamente responde a las situaciones planteadas y desde ese punto de vista nos encontramos que frente al valor universal que Alberti continuó a la belleza no compartida por muchos de sus contemporáneos. O sea, que el valor de la belleza universal, belleza absoluta, belleza albertiana fue compartida por muy pocos de sus contemporáneos. Pero sin embargo, esos valores ya no van a tener la vida. en el siglo XVII, el propio Descartes empieza a hablar del subjetivismo, es decir, frente al objetivo, la dualidad, subjetivismo que se va a ir poniendo y cada vez va a ser más, a través de toda la producción científica de la primera mitad del siglo XVII. Un subjetivismo que hace que en un momento determinado Claude Perrault, paralelamente, probablemente incluido por el propio Claude Perrault, dos científicos, Perrault en Francia, que se superpone en Inglaterra, ambos empiezan a plantear que la belleza no es algo objetivo, empiezan a establecer definiciones paralelas de belleza. Confidiendo al objeto, parte de una belleza más o menos geométrica, más o menos universal, y, sin embargo, una componente añadida de una belleza más vinculada a lo subjetivo. Volviendo un poco hacia Inglaterra, yéndonos ya, intentando llegar al XVIII, podemos decir que fue básico, como decía anteriormente, toda la comprensión de los científicos. Empezando por Bacon, que a pesar de su muerte en el año XXVI, influyó completamente todo el siglo XVII, marcando las pantas con las que se regió toda la industria y toda la investigación de la raíz social. Bacon consideraba que la filosofía no tenía que buscar ya en su relación con la naturaleza y la belleza, sino que lo que tenía es que plantear conocer la naturaleza en un sentido físico, interpretarlo, a través de la matemática. Por lo tanto, la matemática adquiere un valor distinto. Ya no para enunciar la belleza, sí para conocer la naturaleza. Con Galileo nos encontramos en una situación parecida. Piensen que a pesar de que Copérnico ya estaba hablando del movimiento diocéntrico del siglo anterior, pocas personas sabían que realmente esta situación se estaba iniciando. Y va a ser ya a través de los enunciados más conocidos del principio del XVII, cuando la idea del movimiento diocéntrico, es decir, la tierra no es el centro del universo, la tierra gira alrededor del sol, todo eso traspoca completamente las nociones y los valores absolutos que había tenido, incluso conceptos artísticos, toda la protagonística y todos los enunciados del abierto universal. Por lo tanto, va a ser muy importante la influencia que van a tener con estos pensadores en derivar, podríamos decir, las bases conceptuales de todo el pensamiento a una institución y ahí se reúnen los estudiosos de esa filosofía natural. En el año 45 se constituyó, se le dio oficialidad a esta institución. El Gerson College va a ser la clave de la raya social y de todos los científicos del Gerson College de alternativas políticas y religiosas totalmente distintas. Sin embargo, todos ellos fueron recogidos o colocarlos el mundo en la restauración para constituir poder decir las bases de esa institución que al fondo no iba a ser tanto una institución científica sino en cuanto el organismo con el que la restauración intenta imponer los cambios de todas las actividades podríamos decir socioeconómicas y políticas de la época para remontar una historia cruel del siglo XVII. Por lo tanto, las bases de Bacon cerradas, podríamos decir, a finales de siglo el principio del XVIII con Newton van a ir desplazando la naturaleza de la belleza y van a ir dirigiendo la naturaleza hacia situaciones muy distintas que son las que Chastry no va a consentir y no va a admitir y contra ellas contra lo que vamos a ver toda la lucha incluso sin quitar prácticamente a lucciones muy directas a los arquitectos que se instauraron que vienen los grandes artificios de la creación arquitectónica del siglo XIII de las últimas décadas del siglo XVII es decir, la restauración de Jacob II. Algunos pensarán que Inigo Jones bueno, pues que realmente parece que planteó una lectura claramente en las líneas del renacimiento orientaliano su paladialismo o neopaladialismo podría haber configurado una pauta muy próxima a toda la búsqueda de belleza que luego enunció Chastry la verdad la verdad es que sí y su obra fue majestuosa fue un hecho tan encerrado que no podían ni siquiera hablar su obra no constituyó un renacer clásico de la arquitectura a mi entender el siglo XV el intento de hacer la arquitectura clásica no podemos hacer más que eran gestos clásicos no podemos hablar de una arquitectura clásica en el siglo XVI en el siglo XVII Jones es la única figura pero muerto Jones evidentemente casi ni siquiera su sucesor webb pudo llegar a cabo una arquitectura realmente clásica poca cosa de Marcelo Carcó y rápidamente con todos los avatares políticos y digamos las confrontaciones bélicas pues una terra se quedó muy parada y ya el remontar fue a través de la matición de los científicos vinculados a la Royal Society y el gran director de toda esa opción fue Christopher Wendt en este sentido podemos decir que los enunciados en los que se usaba Inigo y Jones van a coincidir a mi entender mucho en los enunciados que posteriormente planteó el propio Sanz por ejemplo se cree que estas galerías la moda era incluir aunque no se hicieron de 15 nuevos pero a manera italiana y a la manera francesa se buscó la inclusión de las galerías este objeto de estudio en mi sabático próximo y por lo tanto quedan las galerías en este aspecto en ninguna tercera bancada en el violón en el que iban a ser las salas privadas del coleccionismo piensen que los ingleses caminan muchísimo a Italia y están comprando mucha obra de arte traiendo por lo tanto pintores además material físicamente ya adquirido en Italia ese ideal de belleza y de la formación de los aristócratas de los nobles al que alega sinceramente Chansuí no encontramos ya en esa medida en esta obra insisto parece ser que pudo el gran artista de la arquitectura de la restauración por lo tanto va a ser esta conferencia toda la crítica de Chansuí aunque no figure su nombre si va a citar si va a citar la construcción de las iglesias de Londres la construcción de la catedral va a ser realmente una crítica terrorífica de hecho tras el incendio de 1666 un momento toda la city prácticamente se devastó fueron estos científicos los que inmediatamente tuvieron la responsabilidad nombrados por el propio Carlos II para reconstruir lo más rápidamente posible la ciudad la ciudad no fue todo Londres sino que fue la ciudad de Londres en la la carta que escribió Chansuri titulada algo así como una carta en relación al arte y las ciencias y el diseño era un manuscrito que circulaba desde el año 1712 Chansuri planteaba la necesidad de crear arte a partir de tener la sensibilidad y a partir de un carácter específico al que el del término el genio entonces leí las alusiones y críticas que va a hacer escondidamente a que es hacer religir a todos sus colaboradores siempre precisamente los denuncia como carentes de sensibilidad y carentes de genio el vice de la nación carece de genio y que por lo tanto hay que formarlos a partir del gusto a partir de educarlos en el gusto y siempre a través del pensamiento filosófico para ver por lo tanto Rennes estaba completamente carente de genio como lo era la propia monarquía y por lo tanto todos los políticos vinculados y próximos a la monarquía y como en cierta manera incluyó que era también la Royal Society consideraba que todos los sociedades de la Royal Society iba en contra de la genialidad artística y carecía de la sensibilidad estética cuando hablaba cuando habló de las iglesias todas las parroquias de la City se destruyeron como marca muy bien esta pintura cuando hablaba Shansbury en sus escritos de la creación rápida de la construcción de lo que llamó las piezas de magnificencia es decir las iglesias levantadas casi 70 prácticamente cuando habladas por Christopher Wendt no todas siempre habido directamente pero fueron muchas las de las que se hicieron desde este estudio y como no hay dedos la gran cultural de la Gran Catelal por lo tanto también hace ilusión a la Gran Catelal como otra de esas piezas realmente que podrían haberse olvidado evitando su construcción lo que evidentemente Shansbury no pudo aceptar fue la importancia social que tenían las iglesias las parroquias y las torres algo que también vemos fue importantísimo en el siglo XVII en Ángel y en toda Europa incluso en España donde nos dedicamos ya desde el Renacimiento a poner sombrero a todos los minaretes musulmanes es decir la importancia de la torre fue mediterránea algo que muchos que nunca hace entender Shansbury y que claro que caracterizó la recreación de la city londinense entiendo que la idea de Shansbury estaba más vinculada a la composición que nos dejaba escondiendo las torres en el propio paladio tanto en el reino que es la iglesia que se ha movido en la imagen como en San Giorgio es decir es curioso como oculta llega a un segundo plano las torres para pronunciar la composición de templo clásico en la fachada de sus iglesias a esto entiendo que se refería Shansbury cuando critica toda la producción de Christopher B pero hemos de entender que Christopher B tuvo una formación vinculada a las ciencias vinculada a la matemática ¿qué quiere decir esto? por un lado era un pragmático él sabía la necesidad como hito referencial social de reconstruir todas las parroquias lo tanto es posible cuando incluso él mismo erróneamente propuso un planteamiento nuevo de organización urbanística automáticamente el propio Robert Puck fue consciente de que no podrían llegar a esa situación porque eso implicaba una cantidad de posiciones que habría no ser una ciudad de residencia a gran parte de la población de la city con lo cual se aceptó que las apropiaciones no se podían llevar a cabo se habían de resultar unos límites de propiedades y las parroquias no se reconstruyeron aprovechando incluso los cimientos de las iglesias anteriores esto condicionó mucho la realidad de todas esas iglesias esa parte del pragmatismo científico de Christopher B y como no de Robert Puck piense que Robert Puck todos los días desde el incendio todos los días pateaba la city de extremo a extremo controlando el levantamiento de la reconstrucción de la ciudad de la city por lo tanto fue la figura más importante en la reconstrucción de la city pero fíjense además esto promocionó muchísimo el desarrollo industrial claro se creó inmediatamente en la periferia de Londres industrias transportadoras del vidrio porque se requirían los materiales y todos los elementos de construcción de forma inmediata desde la Royal Society se impulsaron algunas ordenanzas contra incendios de las nuevas donde se prohibía el uso un visto de la madera frente al uso del ladrillo eso todavía promocionó más la construcción de fábrica de ladrillo la compra a Holanda Holanda la policía era un programa el ladrillo los barcos que se llevaban con materiales para montar en Holanda siempre volvían con ladrillo por lo tanto hubo un cambio absoluto en la creación arquitectónica en las técnicas es decir el incendio como es por el suelo históricamente promovió otros cambios en todos los sentidos en la arquitectura y en la construcción de la ciudad pero esa fue un rejusto y por lo tanto se dedicó a criticar en sus estudios y en sus ensayos el comportamiento del propio Freud pero para entender a Freud pensemos su formación como científico colectivo es decir fuera de todas las búsquedas relativas estéticas le llevó a establecer unos lenguajes carentes de trascendencia por lo tanto podemos decir que fue un ecléctico en todos los sentidos usaba como podemos ver en estas imágenes de la fachada occidental de San Pablo de Londres usaba los órdenes en un sentido claramente práctico como tuvieron problemas con la piedra para crear los interes y los intercolumnios la piedra de Portland pues evidentemente tuvo que recurrir a duplicar el orden que ya había visto porque sí que viajó solamente viajó a París pero sí pudo conocer todo el proyecto de la población de Shangri de todo el mundo libertad a través de un eclecticismo que era la forma más clara de entender que la belleza no tenía ningún valor presentenzal y que por lo tanto lo que se asociaba a las proporciones a la belleza es decir los órdenes arquitectónicos que eran desvinculados de cualquier resolución definitiva se utilizaban que Cristo Perón sí aceptó la capacidad de comunicación de los órdenes es decir el comportamiento social el valor de permanencia él era consciente de que los órdenes se hubieran mantenido desde la antigüedad significaba que tenía un valor de excepcional por su permanencia por lo tanto era lo que más se reconocía en un sentido casi cartesiano de asociacionismo que la población de forma inmediata para receber los órdenes entraba en una ajustación directa de lo que se estaba realizando por lo tanto todas esas componencias podríamos decir directas y objetivas le llevaron incluso a enunciar dos conceptos diferenciados de belleza algo parecido a lo que hizo Croce Bonham no sabemos cuando son enunciados estos objetivos cuando enunció estos conceptos de belleza Cristo Fermén pues que fueron publicados todos ellos todos sus estudios sus ensayos Tracts on Architecture fueron publicados posteriormente por su viejo y por lo tanto carecemos de la fecha exacta de sus escritos muchos autores piensan que evidentemente conoció pues tenía una enorme biblioteca conoció parte de la obra de de la obra de Claude pero el primero en plantear esa disociación esa cualidad del concepto de belleza para que esto fue bueno que una belleza natural pero él no es la belleza geométrica geométrica en sentido que es italiano de geometría el geometra el aparecador en que aparezcan los materiales y aquí recoger un poco el concepto medieval de las estructuras de los volúmenes de las proporciones que él va a manejar de los paranealogramas como va a manejar esa aproximación a la estática las formas geométricas como sabemos concretamente que no sirvió para nada pero en fin esa es la base fundamental que él además entiende ese concepto de belleza natural o belleza geométrica que es la más inmediata del ser humano porque el sentido propio de la cabera del edificio es la que de forma inmediata acepta la percepción visual del ser humano y luego en un sentido parecido al de Perrault y como no al cartesianismo de la época una belleza de costumbre es decir aquella que nos recuerda a nuestras iglesias a edificios anteriores a los templos castos esa dualidad que creo que ya nos aleja de toda la época lo trascendental de los órdenes del lenguaje arquitectónico que él mantiene simplemente por asociacionismo y por su valor podríamos decir incluso urbano es curioso porque casi se aceptó más esa búsqueda libre y ecléctica de la creación lingüística de Inglaterra que lo que ocurrió en Francia todos sabemos como que hoy incluso lo expulsan de la academia es decir en esa lucha de la trascendental de la trascendental sin embargo la fuerza que tuvieron los científicos de la roya de la society además a Fiesto Serpente le nombraron de Sorpaio algo así que podríamos traducirlo como el arquitecto de las obras reales y públicas y además por supuesto que lo acabó todo el control del mantenimiento de la city es evidente que no se le puso ninguna pega la única pega fue la planteada por el propio Schatzel Estos científicos matemáticos y filósofos experimentalistas fueron cada vez condicionando más toda la actuación social y creativa de esas últimas décadas del siglo XVII pensemos que la city como un gran laboratorio de ideas y con una construcción tan rapidísima y de levantamiento de la ciudad en el control impuso una norma impuso unas pautas de creación y de composición Si hacemos caso a Ortega y Cassette y les leo que esta sería un poco la base de la crítica de Schatzel Ortega nos dice que en el siglo XVII las minorías dirigentes europeas comenzaron a sentir una confianza radical en el poder absoluto de la inteligencia como un instrumento único y universal para crear soluciones a los problemas de la vida pero la verdad es que es obvio y no puedo decir Ortega que en lo que fracasaron estos grandes científicos fue en resolver con todo tipo de problemas que eran los morales y los sociales por lo tanto de ahí en que según Sandrich que realmente una situación aceptaba contra la historiografía a finales del XVII empezaron a perder su fuerte y su influencia sobre todo ya a primeros del XVIII tanto Christopher Wend como todos sus sucesores véase Hawksworth o el propio Ralph Van en todo el siglo Augusto Santurén se retiró de la catedral ya no puede terminar su obra más importante y tuvo grandes colaboradores para terminar estas enormes estructuras por lo tanto son tardías son muy libres en todos los aspectos en cuanto a composición y también evidentemente muy en la línea de lo que detestaba Sánchez y la gran escala por la clara influencia francesa una gran escala que iba en contra de lo elemental de la veracidad y por lo tanto otro de los objetivos que se vincularon al desarrollo de la Palatia fue el rechazo a la gran escala y la vuelta a las escalas no menores en ese sentido una de las obras fundamentales reivindicadas fue la Casa de la Reina la Fifth House en Grittich realizada por Jones por Inigo Jones en dos etapas sucesivas que presenta una simplicidad un desarrollo de escala reducido por lo tanto una base formal y conceptual de apoyo para el que establecer las líneas del nuevo paladianismo pero este nuevo paladianismo va a tener también otras apoyaturas y va a ser la propia recuperación de los clásicos la visión de la vuelta atrás hacia el clasicismo y la interpretación que Palladio hizo de sus clásicos Jones más la interpretación paladiana de los clásicos fue la base formal en la que apoyaron sus creaciones antifectónicas iniciales los artífices del nuevo paladianismo esa promoción a partir de dotar de sensibilidad y del juicio crítico a los actores de la nueva etapa vinculada al WIC el movimiento WIC a partir de 2014 ya en el parlamento y fue el impulsor de una sociedad cada vez mayor que en cierta medida podríamos decir dirigida por Barrington empezó a establecer una pauta de comportamiento creativo un bello justificado a partir de la filosofía de Shazuri que configuró los primeros edificios neopaladianos la figura de Barrington fue muy importante porque además fue un gran promotor como me voy a poner ahora y hablar de sus viajes él estaba muy vinculado a Roswick muy vinculado a todo el pensamiento de Shazuri fue uno de los grandes defensores de las teorías éticas y estéticas del vincul y la búsqueda del vinculosismo y puso su casa en Piccadilly hoy restaurada o mejor dicho una intervención que la dejó desconocida en la Royal Academy pero en su momento este fue el hogar de muchos de los artistas incluido Hennel que le llamaba dar una posición social lo que le dio muchísima fuerza a Lord Barrington para conducir la nueva creación artística aunque pensaba que era un amante de la música él entendió otro de los enunciados de Shazuri que la arquitectura era la que mejor representaba los ideales de la virtud y por lo tanto todos los ideales neoplatónicos el rechazo al barroco el mismo Sanz William antes de morir ya lo escribe y está cayendo por su propio peso ya nadie cree los enunciados de la filosofía natural y vuelven a recuperar lo que podemos llamar de la especulación filosófica como la única partida para dotar una sociedad de una moral y una estética a través de la creación de Corbusto es decir él entiende que la arquitectura que se va a producir a partir de este momento que además enuncia que se produce un momento de paz un momento de libertad de la parlamentaria una monarquía parlamentaria y por lo tanto una situación completamente nueva y todo eso sienta las bases de la condición hacia una creación artística completamente distinta todos ellos sabían que había que hacer ese cambio no tenían muy claro en qué pautas basarse seguir los principios de la busca de la virtud implicaba involucrarse en el pensamiento filosófico ir más allá de la propia percepción pero como traducirlo normalmente pues cada vez fueron más reduccionistas a la hora de buscar las esencias y los elementos más significativos tanto de panario como intérprete clásico como del propio Jones a quien considera aunque también han interpretado de cierta medida directamente esa antigüedad y fueron creando la concepción de una sociedad educada en la que el buen gusto experimentía discernir entre lo correcto y lo incorrecto porque lo incorrecto era el mal lo correcto la verdad y la virtud lo bondadoso esto va a estar continuamente y eso nos va a impulsar tener mucha obra de arte a construirse sus casas junto a la promoción de obra que termina y siempre a partir de incluso del propio Sasby bueno aquí lo que ven es una no todo el mundo estaba de acuerdo con esta idea y por lo tanto aquí en esta especie de sápira sobre un escrito del propio Pope Pope una epístola a Darington valorando su gusto sus concepciones su creación y su promoción era de mecenas perfecto y ahora llegó a ser incluso el arquitecto amateur pero de los aspectos más importantes que podemos enunciar de Barington fue la edición ¿cómo promocionó la edición? podemos decir que Barington a mi entender pasa la historia por buscar constatar a partir de la creación de nuevas ediciones de traducciones todo lo que era el pensamiento clásico y el pinturo con el pensamiento de Sánchez en este sentido la obra de Paladio parecía que iba a ser la obra más importante pero se le adelantó es decir podemos encontrar que iba a haber dos figuras paralelas a Barington en casi la edad por un lado Giacomo Leoni que se está moviendo por toda Europa y en un momento determinado decide intuitivamente ver los cambios traducir el Paladio y lo va a publicar por fascículos que era una reforma muy clara de explicar en la época con sus objeciones que iban parando la propia edición y los fascículos van a ser entre el año 15 y el 1615 y el 20 el interés de Leoni por entender de verdad el humanismo y entender qué clase de arquitectura realmente se había producido en la época le llevó incluso a la un serie de la redificatoria de Alberti realmente en una moda bastante compleja lo tituló una oficia sobre la arquitectura igualmente publicado en el año 26 y año 29 asimismo si Leoni estaba dando las pautas teóricas todavía había arquitectos que necesitaban esos códigos formales que se habían manejado desde el Renacimiento eso quien lo va Colin Campbell un supuestamente abogado que fue informado en leyes como siempre escocés que viaja a Londres y también de forma astuta entiendo lo que está pasando va a crear toda una serie de imágenes no solamente marcando unas pautas sino incluso reivindicando valores de esa arquitectura de los talán de momento de Christopher Webb de John Van Gogh del propio Oswald son maravillosas iglesias con una actuación lingüística impresionante se habla de Schinke no la actuación lingüística más importante la está un Andor Christopher Webb en la fachada principal marca los órdenes con un eclecticismo absoluto marcado con unas necesidades estructurales mientras que la fachada posterior al canal que es el cierre de las toas de frente es absolutamente limpia una situación de los órdenes mediante una especie de soportes siempre se habla de que Schinke es la primera situación no tenemos esa de Rey y tenemos también el Rey Hotsenor sus iglesias presentan puntualmente ejemplos en cualquier caso se necesita un manual formado Campbell y yo lo que hizo fue publicar el llamado Vitruvios Británicos una serie de órdenes el más importante el XV donde recoge toda una serie de obras y donde además ya existentes desde Quilio Jones o Wren Pedro sobre todo marca modelos para establecer las energizas formales a aquellos ausentes de las esencias de ese movimiento padriano por lo tanto en este caso uno de los ejemplos que Campbell nos deja que no va a ser construido y dio distintas soluciones quizás demasiado ambiciosos para lo que en el fondo planteaban los profesores que buscaban una vez era ya más elemental y por lo tanto en Campbell encontramos distintos proyectos todo el patriarismo el neopararianismo británico rompe a entender que una de las pautas fundamentales del pararianismo de Vicenza la idea del salón pasante eso es uno de los elementos competitivos básicos de pararian que no va a respetar por el funcionalismo y el pragmatismo británico e inglés no va a respetar el neopararianismo en la terra es decir esa conexión entre atrio o entre pórtico atrio que es realmente el hall segundo atrio y otra vez por lo pórtico esa concatenación que es medieval que se está dando ya en Venecia en los grandes salones de los palacios del Gran Canal y que rescata para ello y lo lleva a la pequeña escala realmente es sustituido con unos sistemas compositivos no tan limpios y marcados por proporciones pero perdiendo la esencia de las pautas paladiarias Campbell realmente una tribuna que trabaja muchísimo tanto en cuanto a su visión como en la composición de obras exceptónicas algunas de ellas construidas y algunas transversadas a partir de lo que él mismo está recogiendo en el primer volumen de los libros británicos como la casa en la villa de Storfer mucho mayor de lo que parece puesto que luego por las necesidades y el pragmatismo de la sociedad británica requerían más estancias de las que el propio malarianismo ofertaba y rápidamente empiezan a salir los pavillones complementarios claro justifican como a modo de impacto paladiano uno de los elementos de las arquitecturas había entender más elementales y más paladianas que hay dentro de la obra del paladianismo va a ser la realizada por uno de los grandes teóricos del malarianismo Roger perdón por el tiro de uno de los autores teóricos más importantes el autor Robert Morris y su tío Roger Morris construcción o uno de los aristócratas de la época de la época de Heimbroke realizan una casa para una de las amantes del rey que se encuentra con casi todas las casas de limbladas a la realeza en el recorrido del támesis que hacían los reyes hacia Antioch esta es la casa de la colina de Marlboro que se ve además navegando desde el propio Támesis una casa muy elemental muy simple de domina altura como algunas como la coronada de Paladio y que habiendo el ver mucho incluso más que la propia de Barlito que es un experimento interno bastante complejo sintetiza esas esencias podríamos decir del paladianismo original la crisis del paladianismo lavada del propio Barlito en el momento en el que desde el foco central ya absolutamente superando el propio núcleo central las dimensiones y las búsquedas más elementales del paladianismo empiezan a añadir ya no solo a dos de las barquetes los pabillones complementarios sino que empiezan a añadir casi vidrias complementarias este es el caso probablemente sobre todo porque se mantiene maravilloso Holcum Hall que es uno de los edificios probablemente más significativos de esa crisis ya neopaladiana a pesar de que el neopaladianismo no sabemos que se está difundiendo a lo largo de toda la segunda mitad del XVIII en ese sentido y concluyendo repasado de la hora podemos decir que evidentemente el neopaladianismo parte entre las artes teóricas de Shazmi unido a una situación política social y a una búsqueda moral que no era igual que en el periodo anterior lo terrible que había sido el siglo XVII en Inglaterra la búsqueda de la reformación del gusto fue casi algo que conmocionó toda la sociedad y por lo tanto todos quisieron plantearse una aproximación distinta a través de la arquitectura y a través de la naturaleza y esa búsqueda de la naturaleza va a condicionar mucho el desfavol del paisajismo en la terra del XVIII por lo tanto un presupuesto muy importante y bien vinculado a los contratos de Shazmi y así mismo poder decir que parte del pensamiento ilustrado posterior va a tener sus bases en las teorías comentadas en el desfavol de la naturaleza de las artes algo que también Marlinton propuso en todos a lo largo de toda su vida incluso Marlinton intentó recoger las condiciones de toda la obra que se había ido consiguiendo de Maladio y de escritos de la antigüedad por ejemplo esta obra de la obra en Cácer tenemos más que un intento de podríamos decir traducir formalmente las villas que Plinio el joven había descrito en sus cartas que por lo tanto podrían servir como una base fundamentada para el desarrollo de un nuevo tipo de arquitectura vinculada a la naturaleza es decir Chasmin sirvió no solamente para un periodo específico podríamos decir en términos de arquitectura buscando la belleza y la relación entre la belleza y la naturaleza sino que además a mi entender configuró las bases de toda la ilustración puesto que la influencia de Chasmin fue inmediata especialmente en la pues nada pero no hubiera sido demasiado pesada aunque sé que sí porque según los rostros me da la sensación de que le he dicho muchas gracias bueno sabéis que estas conferencias tienen esta característica en la que insistimos mucho de que caben a los dos para dar la oportunidad a lo que siempre ha sido difícil en los precios de la escuela que podamos comentar más y preguntar y participar antes de irnos a correr así que tenéis la palabra bueno te voy a lanzar yo no una pregunta sino una perspectiva la continuación de estos conceptos que has contado sobre todo el de belleza cuando llega primero el romanticismo que podemos personalizar el son y después pugui bueno me da la base para seguir pero puedo lo hallar todo el dios vamos a ver el concepto de 10 es que inmediatamente casi con la tonificación ya de lo que es la estética evidentemente todo eso se va en el avance luego ya los nuevos filósofos vea ser el propio Kuhn empiezan a plantear que la arquitectura y la creación artística no solo se puede cualificar en términos estéticos sino que hay que incorporar todos esos aspectos por ejemplo la imagen un aspecto importantísimo inicial del 18 la función un aspecto iniciado en el 18 con lo cual de esa idea que la belleza ha sido el objetivo vinculado a la creación artística en el 18 se va a conocer los esquemas unido a todos los pandemios de Sassburi que en cierta unidad trascienden por lo tanto la innovación y otro elemento que tampoco he querido tocar porque ya era demasiado pero algunos sabéis que yo me he dedicado durante años mis alumnos lo sufren todos los años a estudiar como se fue produciendo una antigüedad como se fue viajando cuando de verdad tuvieron idea de que era el Partenón porque parece que en el renacimiento conocían la antigüedad pero es que no lo conocían es que ni siquiera estaban estudiando la que tenía la más próxima pero el Partenón nadie sabía que no tenía bases o sea que hasta casi el 18 podemos decir que no se conoce el Partenón o sea que toda la aportación de las ruinas condicionó una especie de inmediato el romántico la ruina como elemento romántico se ha rescatado con los valores distintos el valor de lo no acabado o deteriorado las prestaciones son todo eso y poco unido a la innovación que se está planteando ya como un objetivo teórico a los cambios sociales a través de las revoluciones siendo que ya puesto que no había una codificación de lo que tenía que ser bello incluso ya en el 17 los franceses ya la moda era ah, esto me gusta y no tengo por qué yo no sé por qué pero el gusto ya era una cosa libre arbitraria que no había condicionado ninguna teoría estética por lo tanto todo eso va a ir a la presentación en el 19 de libertades absolutas en las que cada uno y dependiendo de si van en reacción o a favor van a establecer faltas distintas ¿qué va a ocurrir? todo un movimiento de recuperación de ruinas a costar mucho yo ahora voy a ir en Semana Santa Troya porque a pesar de que a Anatolia me viajé bastante no había ido a Troya Troya no lo conocen hasta el 19 cuando algunos como Robert Lull que viaja cargado con sus barcos cargados de todos sus libros se cree que descubre Troya pues luego se sabe que no era Troya lo que había descubierto todo eso ya fue condicionando podemos decir un destino totalmente distinto que no tiene nada que ver con las búsquedas de Shakespeare y eso pero en las libertades absolutas en cuanto a cómo entender lo clásico las antigüedades qué buscar en la creación artística y va a dar lugar a lo que deberíamos decir por un lado una mimesis formal que va a ser neoclasticismo ya desde la segunda mitad del XVIII a los historicismos en los que todo vale ya no solamente lo antiguo sino que en cualquier medio clase signos válidos sea la renacentista la ropa todo vale a todos los medios habidos y por haber hasta el punto de remediar esa recuperación en un sentido nostálgico que yo llamaría por ejemplo cuando yo metería por ejemplo a Puchín entonces ese sentimiento nostálgico fomenta un tipo de creación totalmente distinta en el XIX va a ser muy complejo ya se va a perder cualquier situación de valoración de la producción artística y todo va a ser aceptable en ese momento en el que en una fachada encontramos gestos de nacentistas romanos todo se calcaba los libros los viajeros si los vais a ver en las bibliotecas están destrozados porque todos los arquitectos del XIX calcan directamente los detalles arquitectónicos eso quiere decir que el eclecticismo se impuso a cualquier objetivo teórico a mi entender a la mano del XIX me he enrollado y no sé si te he contestado seguro que sí dice pues acá no vuelvo a preguntar alguien no si tengo otra pero me gustaría tuviese más participación tengo otra ¿eh? Miria Miria ¿te puede? sí ¿de qué manera encaja la fuerza del pensamiento naturalista que cobra vigor en la segunda mitad del siglo XVIII? no te digo nada un poquito más alto si no me acerco espera que voy hacia ti que la fuerza del pensamiento naturalista sería la intención de liberación con respecto a lo que todavía el neopaladianismo es un vestigio de reglas y de norma y de tradición clásica revisada y libertad pero que la puesta en crisis precisamente de todos esos tipos son los que permiten una vuelta a la naturaleza y es el foco de una nueva estética que será el soporte de la filosofía naturalista del siglo XIX y un poco la vía de renovación yo no tengo nada que añadir yo creo que es así más o menos es que se están dando tantas situaciones paralelas hay tantas opciones de carácter individual entre toda la gente que empieza a buscar objetivos nuevos y que además están que en cierta manera convencidos de que casi todo lo que se está proponiendo tiene una parte que convence que se dan muchísimas tendencias se dan muchas tendencias yo creo que todas son pálidas y todas son las que en cierta medida acaban por abrir completamente el siglo XIX yo no tengo nada que comentar a lo que has dicho no sé que con una de todas las experiencias de ruptura cabe la vuelta a una es que no sé si es ruptura o es revisionismo o sea que a lo mejor ya no es tanto ruptura lo que se está planteando sino revisar otra vez y esto es continuo es que ahora no nos revisamos en estos momentos todos los valores en cuanto a la creación arquitectónica en este momento yo creo que el revisionismo es continuo y sobre todo a partir del siglo XVIII mucho más porque el XVIII comentó la libertad de pensar por lo tanto todos podemos acceder a la reflexión y eso es uno de los aspectos más importantes de la ilustración y esa reflexión permitía cualquier denunciado o sea no sé si rupturas sobre el revisionismo esa verdad científica y moral a cabo de una verdad la verdad científica no tenía nada que ver con la verdad moral la verdad moral va a condicionar pautas del XIX la verdad científica vuelve a recuperarse pero cada vez daos cuenta que una vez alejándose más de la producción creativa o sea que esa realidad científica fue progresivamente rompiendo esa conexión porque también es cierto que fomentó la especialización pero fue rompiendo esa conexión entre naturaleza y entendimiento de la naturaleza ya eran aspectos muchísimo más específicos de definición matemática de todos aquellos sistemas con los que se está codificando la naturaleza por lo tanto eso ya no tenía poco a poco se fue despegando de cualquier relación de la naturaleza en términos humanistas es que es complejo todo o sea que no hay lecturas singulares todo el relativismo forma parte desde descartes de cualquier intento de comprender la historia alguna cosa más tú tenías algo escrito de los órdenes como un valor de permanencia que la gente va a asociar a algo que va una actividad realmente como una permanencia en el tiempo eso va al carácter ahí es cuando se empieza a buscar fíjate en un momento determinado en parentalia en su struct son arquitectura él está hablando del valor educativo del lenguaje clásico del valor educativo es decir de la arquitectura perdón perdón me he confundido de la arquitectura la arquitectura tiene un valor educativo y por lo tanto la arquitectura tiene que tener unas componentes y unas características y para eso además incorpora el orden clásico ¿por qué? porque los órdenes el lenguaje clásico por asociacionismo te vincula situaciones determinantes es fácil de comprender la gente lo conoce por lo tanto lo siente como suyo tiene un valor permanente y por lo tanto confiere a la arquitectura de unas connotaciones específicas él cree es uno de los primeros autores que habla del valor educativo de la arquitectura es curioso se está adelantando la figura de Ruen hoy le he puesto como el malo pero para mí es uno de mis es decir esa búsqueda espacial que tiene Ruen es una libertad ya todo el policentrismo de Ruen se escapa mucho de todas las pautas es el gran moderno de la arquitectura nos gustan más o menos sus exteriores pero el diseño del espacio central de San Pablo es un espacio es una facilidad magnífica entonces esto vinculado al Museo del Prado piensa que hay un retroceso en el Museo del Prado podemos a mi entender está más relacionado con una formación que hay en el momento centrada en Italia Italia pierde es importante recordar que con todos los acontecimientos religiosos Italia que es la primera que tiene instituciones científicas las universidades en Paua Venecia Florencia donde se están formando los humanismos los humanistas con distintas situaciones que pueden ser más de tipo metafísico o menos o como la de Ficino sin embargo ¿qué va a ocurrir? eso que habría sido la dirección de todo el movimiento científico se tronca ¿por qué? por la religión van a estar muy castigados algunos países entonces se corta la evolución natural que llevaba el pensamiento en Italia ¿qué va a ocurrir? se quedan sin pautas ese pensamiento se queda en Francia Descartes huye se va a Dinamarca a Suecia horrorizado con miedo quiere tomar su obra Francia por lo tanto también tiene un periodo de congelación y encontramos que evoluciona el pensamiento con territorios distintos Países Bajos fundamentalmente Inglaterra algo la de Europa Sertemporal por lo tanto Italia en un momento determinado vuelve a coger fuerza esto lo he contado en clase como en el XVIII a partir de una nueva concepción de la perfección a partir de un subjetivismo vinculado aquí a un sistema de ruptura total de la transcripción espacial es decir a partir de que de la dualidad de los focos de percepción de esas perspectivas fugadas que todas ellas desde los Vitelli todo va a dar lugar a que un final de Piranesi y como no la ruptura total a través de las cárceles en ese momento en el que se da cuenta Italia que tiene un cierto protagonismo que es sobre todo al revés de una forma de entender la percepción nueva en ese momento vuelve a ser foco y además con el descubrimiento de las ruinas se potencia la ruina también italiana se empiezan a estudiar ya con un sentido claramente disciplinado aparece la arqueología como disciplina de estudio y vuelve a ser un foco de poder un foco fuerte en la creación artística vuelve a haber mucho movimiento hacia Italia y es cuando podemos decir se encuentran toda una serie de artistas incluido Villanueva y traen otras características totalmente distintas y desvinculadas de lo que podemos decir hemos visto ahora en Inglaterra o sea que para entender el neoclasicismo del Museo de Villanueva tendrás que entender las pautas creativas y de descubrimientos arqueológicos que se están formando y configurando a través de nuevas arquitecturas en Italia no soy muy sintética a la hora de responder lo siento a ver ¿alguna otra interproducción? pues entonces una muy breve pero no sé has estado hablando de una filosofía fundamentalmente idealista pero poquísimo después yo no he utilizado el término idealismo nunca bueno la filosofía la virtud la belleza pero poquísimo después justamente en Inglaterra empieza a aparecer una filosofía empirista científico el experimento Newton bien entonces como lo que en realidad está un poco de moda en la estereografía en buscar cada vez más atrás las raíces de la arquitectura moderna la pregunta es muy concreta en el caso de Inglaterra y en esta digamos evolución que va habiendo en la teoría que has contado filosofía también la teoría de arquitectura incluso en el caso lenguaje ¿cuándo sería aproximadamente el momento en el que alguien dice la belleza es la utilidad? ¿la belleza y la utilidad? el medio voy a adentrar pero bueno me estás trayendo mira en el Renacimiento hay algunos que plantean la belleza y el cuidado de la utilidad el 18 en el momento que lo útil y la función sobre todo a través de Hume empieza a escribir una fuerza tremenda podemos decir que tiene se constata bastante vivo yo a los alumnos les he dicho el primer edificio útil en términos funcionalistas que no tiene nada que ver con los iniciados funcionalistas de la modernidad que no siempre son funcionalistas aquellos lo saben decir que lo cuenten primer edificio moderno en términos funcionalistas exactamente atrévete regresa a suspender la red house la primera que empieza a plantear a plantear también se ha hablado yo vuelvo a través de la filosofía la red house es a mi entender la primera sistematización de un objeto arquitectónico en términos funcionalistas ¿por qué? sabemos lo que es un atomismo que es después es posterior el atomismo lógico de Bertrand Russell que dice cuando hay un problema descompongamos el problema en entidades menores eso es lo que hace William Morris en la red house descomponer la casa con un problema en entidades menores un dormitorio me quiero despertar con sol sí al este un salón quiero tener invitados muy grandes techos más altos el funcionalismo como luego lo propuso Logue no era funcional porque en los momentos de la modernidad donde había que hacer vivienda social y donde había que construir a toda velocidad y con economía específica se volvieron antifuncionalistas como es esta escuela ni por tipos idénticos todas las vigas iguales todas las ventanas iguales pero porque tengo la ventana en el cuarto de baño igual que la del salón ¿entiendes? ese funcionalismo y la incorporación del pasillo que es el primer sitio donde se mete el pasillo en la red house ¿están de acuerdo? sí, estoy de acuerdo y luego de la casa la casa iglesia o sea, del trabajo es que yo la parte que me ha faltado ahora ahora con las comillas la parte que me ha faltado es añadir que es que ¿dónde están los pensadores planteando la idea del funcionalismo? están en England yo lo presento y yo lo presento que se nos conozca en España bien la obra de ayer que se puede leer pero me parece un historiador incontensurable porque es muy muy diáptico muy sencillo de la lengua que escribe muy claro y con unos análisis ya sabes lo que tienes que hacer editor tienes empieza a traducir Villa yo te preguntaba que tú eres una experta ¿Walpole? la casa de Walpole ¿no te parece el mundo? es que vamos a ver como tienes esas connotaciones porque era un ecléctico total que pecaba que se habla medievalismo que se habla se unen muchas ideas en él es curioso pero a lo mejor debería revisarme en el sentido de que me he dejado quizá llevar un poco por la historiografía has sido una persona ya lo sabes denostada totalmente por la historiografía era libre pero copiaba mucho o sea que de repente te sirvaba una cosa y él rápidamente quería eso yo no sé si había una base teórica en sus cambios y en sus búsquedas probablemente no pero intención práctica de algo pero siempre se le adelantaba a alguien siempre se le adelantaba a alguien pero bueno bien tengo que revisarlo porque me he dejado quizá llevar un poco por la gracias no es que entre todos estas cosas sí sí no no si si ponerme de acuerdo con ella yo estaba pensando lo mismo la descripción que has hecho de la red house del funcionamiento de la red house o sea la atomización de los elementos la diferenciación de las alturas la asociación con funciones si en vez de decir que está hablando de la red house es el que habla de Stormy Hill yo no lo creo y además yo creo que es el primer proyecto que rotula en los planos la función de cada vamos a ver es decir que lo revisaré tengo y he visitado sobre oír pero claro como las intervenciones son en teoría sobre oír fue casi el plazo de un edificio medieval con todas sus especulaciones mentales y formales lo que yo no se pone claro es que él quisiera hacer un edificio en respuesta a los llaves de una vivienda sino todo lo contrario yo creo que él buscó la especulación formal pero aún tengo que revisarlo no me cogeis porque es una persona que dejé de estudiar hace 20 años no lo habíamos hablado pero que son las reflexiones que surgen al día de lo que tú estás diciendo sí, bueno de hecho el Bitschover yo creo que le da bastante importancia al edificio pero yo creo que el propio Bitschover también dice que él bueno que falta un poco esencia teórica que los objetivos no estaban muy claros eso está claro que era un mimetismo complejo pero no me acabo a confirmarlo esencialmente literato cuando no se puede buscar un planteamiento teórico yo creo de ninguna manera que sustente la casa pero la casa sí se podía yo creo sí se podría conseguir bien pues nada y no está tomada ya que estamos ya que estamos ya que estamos con muchos alumnos el de Zurco José Manuel el de Zurco el origen del funcionalismo traducido al castellano en Nueva Visión un libro maravilloso para hacer un recorrido sobre el concepto de funcionalismo desde sus raíces históricas y en castellano además como ella le ha hecho una pregunta a los alumnos en el examen yo te lo quería hacer ella pero esta versión del odoli cosas funcionales en origen aunque sea teórico se plasma en algún momento en la teoría inglesa yo te diría vamos a ver en la teoría en la teoría no o sea la teoría lo están planteando los filósofos en el 18 sí el concepto de funcionalismo como objetivo a sustituir la belleza no lo dicen así de claro pero lo bello es lo útil lo bello es lo útil en el propio renacimiento está escrito no lo digo a partir de lo que estás contando a partir así lo bello igual al útil no lo recuerdo pero te aseguro que te lo busco y ya verás como lo encuentro bueno no era con mala intención no bueno si me quieres suspenderme retiro del todo bueno alguna cuestión más ha sido una clase estupenda y un debate de lo más entretenido que hemos tenido en este futuro así que en el amor y muchas gracias de nuevo bueno gracias a vosotros por favor gracias a vosotros Gracias.